¿Qué pedo? ¿Cómo están? Esa es mi pared nueva. No voy a hacer stand-up. Que es la pared de... El club de stand-up, ¿no? La pared de ladrillos. No voy a hacer stand-up. Este... ¿Qué pedo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Fuerte, ¿no? Está pesada la pinche cosa. Creo que todos estamos en una parte de incertidumbre fuerte. En los últimos meses he tenido una forma de entendimiento de la vida en la que hay que tener fe en la incertidumbre porque paradójicamente la incertidumbre es la única certeza que tenemos realmente. El otro día estaba grabando el show de Don Peter que es un podcast que tenemos ahí en YouTube en el canal de Hola Robots el señor Jacobet Coquito Cervix Charlie el huevo urbano y el diablito y un servidor. Entonces lo grabamos en Casa de Mau ahí en en Coyoacán casi siempre 90% de las veces nos embriagamos durante el show no de manera fuerte pero a veces entonces estamos grabando el show ya era bien tarde pido un este un Didi me parece llega el Didi me subo y el Didi me empieza a preguntar no pues como estás que de donde vienes no pero subo y no había música en el coche está como todo en silencio ni siquiera estaba el radio ni nada y me acuerdo que el conductor era un güey de pelo largo tenía la greña amarrada en una colita y ya me subo ¿qué pasó carnal? nos saludamos y se arranca y esto fue como probablemente en marzo o sea ya estaba la gente preocupada el virus ya estaba acá ¿no? pero si mal no recuerdo el primer paciente coronavirus en México fue por ahí de marzo y lo tenían internado en el INER si estoy mal que por favor alguien me me corrija el dato entonces me subo al Uber bueno al Didi que ya todo le decimos Uber ¿no? o sea pedí un Cabify pedí el Uber ahorita llega mi Uber entonces pido el Uber que en realidad era un Didi me subo me saluda el güey no había música el conductor tenía la greña larga no quise asumir nada pero el chofer sí quiso asumir cosas de mi está manejando y me dice de repente me voltea a ver por el retrovisor y me dice ¿qué pasó carnal? ¿cómo estás? bien aquí andamos aquí andamos o sea todavía no se me habían cancelado las fechas que yo tenía esto fue lo que pasó empezó este pedo las últimas fechas que yo alcancé a hacer de stand-up fueron en Estados Unidos en el improv de Arlington en Texas entonces hice las fechas regresé a la Ciudad de México de ahí fui a grabar estábamos grabando una película mientras estoy en la grabación de la película se da el anuncio de que empiezan a cerrar un chingo de producciones de películas empiezan a cerrar negocios empiezan a cerrar lugares para que no haya aglomeraciones de personas la película parecía que todo seguía bien el equipo estábamos todos trabajando todo chingón la película estaba digamos que grabando en una parte que está muy 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 en a la mitad de la selva estábamos grabando literalmente a la mitad de la selva aquí en México no en la Ciudad de México creo que era Veracruz no me acuerdo estábamos grabando ahí entonces la producción entre comillas estaba en una parte recluida fuera de la población general mexicana por decir como si México fuera una cárcel la población general estaba acá nosotros estábamos en confinamiento en solitario entonces todo parecía que iba bien regresamos de las fechas en Estados Unidos Ciudad de México y de ahí me voy a grabar la película y parece que todo va bien viento en popa no nos han dicho ninguna noticia parece ser que todo va a seguir adelante con las pinches este grabaciones y está a vergas porque ya me había hecho un poquito a la idea al ritmo si había estado en putiza yendo acá para allá pero dije bueno pues es varo está chingón ¿no? y nos dicen en una parte regreso me acuerdo que regresé de Estados Unidos y justo como a los dos días de que regresé Donald Trump anunció la cerrada de los vuelos de Europa hacia Estados Unidos entonces ya la cosa se había puesto caliente me acuerdo que regreso con un pinche resfriado objetísimo bueno no objetísimo pero si era un resfriado así de verga creo que ya tengo esta chingadera me empezó a doler la garganta estornudo no tuve fiebre solo fue un resfriado cabrón en la producción en la película tienen un doctor pues para por si alguien se enferma me imagino o por si necesitan amputarle la pierna a algún cabrón o cabrona entonces le hablo a mi manager que es Maru y le digo Maru este fíjate que me siento así y así y así asado porque te acuerdas que te dije que en Estados Unidos me sentía así y así asado porque le dije cuando estábamos en el hotel previo al show al último que dimos que creo que fue en Arlington, Texas en el Improv que les mando tremendo respeto hasta allá me dice Maru ¿cómo te sientes? le marqué en el hotel le dije Maru no sé si puedes venir a mi habitación me siento de la verga Maru toca la puerta y le abro así tantito y le empiezo a decir Maru me siento mal creo que tengo coronavirus y me dice Maru no mames no tranquilo no pasa nada le dije ¿crees que podamos ir a un hospital? y me dijo güey ¿sabes cuánto cuestan los pinches hospitales aquí en Estados Unidos? y me acordé me dijo güey fácil, 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 fácil te van a cobrar ¿qué te gusta? 500 dólares si vamos vamos para un chequeo general la verdad no sé cómo esté el pinche sistema de salud no soy ningún experto solo sé que está hecho un desmadre y que es muy caro y que necesitas a huevo tener como un ¿cómo llamarle? como un plan médico seguro de gastos médicos si alguien de acá es de Estados Unidos que me corrija pero el chiste es que sospechamos que saldría muy caro ir a un hospital y me dijo para que para que te digan que es gripa nada más había estado encendido el aire acondicionado en mi habitación es muy común que a mí me dé un resfriadillo con el aire acondicionado entonces le creí volvimos a la Ciudad de México me regreso a grabar la película el doctor de la producción me ve y me dice pues no creo que tengas signos que nos den a pensar que puede ser coronavirus porque no has tenido fiebre pero mira chingates antibióticos y chingates esta medicina y me la chingué y mejoré bastante el chiste es que como a los dos días nos dicen se cancela la producción se cancela la producción regreso grabamos Don Peter me encuentro al chofer el chofer del Didi y finalmente me dice oye carnal ¿te molesta si pongo música? le digo no por favor adelante buen hombre haga lo que usted quiera y dudando me vuelve a decir oye carnal ¿te molesta si pongo metal? y le dije no por favor adelante yo soy si bien no un fanático o ningún asiduo ni conocedor del género del metal pues no me desagrada perfecto me dice pone el metal y se empieza a abrir como que el metal que puso en su radio rompió a este hombre y empezó a confesarse frente a mí me dijo güey la cosa ha estado fuerte no hemos tenido mucha chamba estoy trabajando de esto y no sé de qué más también no ha habido mucho pasaje que me mama esa palabra pasaje el pasaje cuando subes a una de estas unidades dejas de ser un individuo y te vuelves el pasaje me mama me mama ser el pasaje entonces me empiezan a contar me empiezan a decir la cosa estaba fuerte la gente no está saliendo no hemos tenido trabajo le dije pues me imagino imagino que la banda no está saliendo ni a tomar ni a trabajar están en sus casas no les ha tocado llevar gente acá para allá me dijo no si ha estado muy cabrón bastante cabrón y me empieza a decir este tú que o qué de qué vienes le dije no pues vine a chambear me dijo ah sí ya no me pregunto de qué lo cual es bueno porque cuando me preguntan de qué me da pena decir de qué trabajo entonces me dice el güey pero sabes qué es lo bueno de esta de esta cuarentena me dice que la banda va a salir de la cuarentena bien caliente me dice y me reí le dije ¿por qué? me dice pues yo me acuerdo cuando fue lo del H1N1 que la banda pues sí estuvo de cierto modo con cubrebocas y separada y no podían hacer muchas de las actividades que se podían hacer antes y en cuanto se acabó pum todo el mundo salió a coger con quien pudo porque la gente va a estar harta de estar en su casa y sí siento es verdad yo en lo personal estoy hasta la madre ay mano de estar aquí encerradote ha estado bien fuerte la cosa en los últimos meses creo que nadie vio venir esta catástrofe el otro día me puse a pensar y si me vuelvo paranoico cada año nuevo que empieza me permito ser el tipo más paranoico del mundo por dos semanas y en esas dos semanas pienso en todas las posibilidades que pueden haber una pinche virus nuevo hasta un incremento en los impuestos hasta una toma del poder por parte de Morena que ya se está dando cada vez más fuerte hasta una reelección abierta de parte de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país y la debacle del país hacia lo que podría ser un sistema comunista que son cosas que de estando de manera razonable no las pienso pero tampoco pensaba que iba a haber un puto virus que me iba a impedir trabajar por un puto año o más porque hay que dejarlo muy en claro esta madre va para largo mano no le veo una salida en los próximos no sé ocho meses probablemente está muy cabrón ocho meses en los que no te vas a poder parar en un escenario que era mi principal fuente de ingresos la que más me gustaba definitivamente la que más me mama por la que más me reconoce la gente si le estoy sincero la actividad en línea no me desagrada pero es un poquito incómodo o sea como la forma en la que lo pienso ahorita es o la forma en la que lo pensaba antes era ok pues no eres un tipo que esté todo el tiempo poniendo cosas en sus historias o en tiktok o en facebook o ya twitter no tienes pero decía bueno por lo menos si no tienes esas actividades en tus redes sociales pues la gente sabe estás promocionando shows que estás dando básicamente cada fin de semana cada fin de semana y el año 2019 fue un año bastante lucrativo para mí y muy bonito me gustó mucho dar el show Dios está muerto y trabajarlo todo el año y vamos a retirar el show de Dios está muerto probablemente ahí de que les gusta junio en Estados Unidos y vamos a tener las últimas fechas por ahí de junio se nos fíjense nada más cuántas fechas se nos cancelaron en Estados Unidos por esta mierda 10 fechas en Estados Unidos y al Chile les digo el público de stand-up en Estados Unidos es de los públicos más chingones que me he topado desde que empecé a hacer stand-up porque si son latinos sí la mayoría son mexicanos sí señor pero también viven en Estados Unidos y ellos han visto comedia gringa en el estilo original que plantearon los gringos y en el mood que tienen los gringos y en el club aparte era un club no era un teatro era un club de comedia con la gente aquí pegada a ti que es algo que a mí me da un poquito de miedo o más bien bastante y era enfrentarme a este reto nuevo logramos hacer cinco fechas nada más porque teníamos un planeado quince fechas en total logramos hacer cinco dos en dos mil diecinueve tres este año y logré entender un poquito más del ritmo igual es poquitos poquitas fechas las que hice pero soy muy aficionado del stand-up gente que les puedo decir me mama el satán entonces lo estudio mucho lo veo veo Netflix especiales y cuando fui a Estados Unidos fui a los clubes de comedia gringos a ver cómo lo hacían y entrar en el mood es un arte muy bonito la verdad amigos amigues amigas amigos y amigues entonces pues la cosa se puso fuerte no creo que haya ningún ninguna salida real los próximos ocho meses que ojalá me esté equivocando ojalá la puta madre pero si no miren les voy a decir algo la cosa ha estado muy pesada de manera personal y de manera laboral bueno aparte que me enfermé ¿no? que afortunadamente no estaba aquí mi hijo en mi casa para que no se contagiara pero aunque lo agradezco mucho el hecho de que no haya estado a veces siento que está ya teniendo repercusiones en mi cabeza porque la soledad es muy culera entonces me enrifé un mes enfermo bueno dos semanas enfermo más una semana más de precaución más una semana más que yo mismo agregué por cualquier cosa entonces tuve un mes encerrado con mi pinche gato nomás que está acá a ver Luke ven que te vea la gente ven y deja de estar rasgando el pinche sofá este es Luke he sido mi única compañía ¿verdad Luke? y como las personas que suelen hacerme compañía ya está harto de su servilleta entonces tuve enfermo Luke se quedó conmigo y no sé amigos la verdad no le veo salida a esta chingadera se quedó Luke conmigo estuve un mes encerrado o sea no pude ver a nadie estuve en contacto con algunas personas e intenté grabar algunos videos del COVID de cómo me sentía y lo que sentía y la chingadera pero pues no estás con gente ¿sabes? o sea estás solo y es como estar encerrado es como estar en prisión o sea esto así es como yo lo siento es como estar en prisión con un gato que agradezco la verdad estar con un gato a estar solo prefiero eso mil veces a estar 100% solo ayer me levanté y yo estaba tan harto de estar aquí encerrado que dije mira voy a ir a dar una vuelta entonces me puse mis pantalones de dar vueltas de salir a dar una vuelta me puse mis zapatos de salir a dar una vuelta me puse mis cubrebocas de salir a dar una vuelta y me salí a dar una vuelta estuve caminando probablemente como tres horas o dos no me acuerdo pero me acuerdo que me detuve cuando llegué a un puesto de tacos me chingué unos tacos muy sabrosos por cierto pasados de verga nunca los había probado y se me hicieron una delicia y doy la vuelta y me regreso a mi casa y me cansé tanto de que hacía tanto que no salía a caminar que me quedé jetón me perdí una junta importante que tenía y me desperté ordené comida me desperté en la noche ya ordené comida y me puse a ver la película de The Gentleman en Netflix de Guy Ritchie que si no la han visto la recomiendo ampliamente está muy cabrón está muy muy ojete el otro día vi un video si no lo han visto pues qué les puedo decir en el que Sofía niño de Rivera salía a hablar de cómo se sentía frustrada por por todo lo que estaba pasando y se hacía preguntas muy válidas que decía qué va o sea no puedo salir a trabajar entro a internet todas las personas están hablando acerca de lo bonito y entreteniendo a la gente y mire no pasa nada todo está bien y estamos bailando y Sofía dijo como que pues no todo es así o sea la verdad está de la verga y yo me siento muy de la verga porque no sé qué va a pasar con mi vida no sé qué va a pasar con mi carrera porque estar tanto tiempo sin subirte pues te hace estar no en la mente de la audiencia ese es un hecho 100% real entonces vi el video y Sofía está hecha mierda obviamente muy entendible cabrón o sea la sentí una admiración por ella porque dije ojalá yo tuviera ahorita la capacidad de análisis para llegar a esta catarsis a la que está llegando ella ahorita en este momento es mamá es comediante y tiene que lidiar ella decía en el video eso o sea no he podido cuidarme a mí misma porque tengo que estar cuidando a mi hijo a mi hija perdón y este y dije verga pues si o sea que va a pasar con nuestras carreras cuando acabe esta chingadera que va a pasar con esto que va a pasar con aquello que va a pasar con lo otro que wey o sea ahí fue cuando dije yo ni siquiera he tenido tiempo de sentarme a planear o a intentar tener una forma de o un proceso de sanamiento personal ya sea llorando ya sea rompiendo algo o ya sea partiéndome la madre como la fantasía heterosexual que es Fight Club porque las cosas en Fight Club no se van a resolver hablando de nuestros problemas no señor se van a resolver partiéndonos y rajándonos la puta madre así se van a resolver y la neta me siento bien atrapado amigues porque no tengo con queso no tengo donde hacerlo mis aspiraciones personales están en hold ahorita vivo nada más con un gato todo el tiempo está nublado que me gusta que esté nublado pero hay veces en las que dices puta madre ya o sea todo es gris a mi alrededor literalmente gris entonces pues no sé wey ojalá todo mejore y si no mejora ¿qué creen? que probablemente no va a mejorar no es que sea pesimista amigos simplemente es si algo puede pasar puede pasar si algo no puede pasar no va a pasar es la ley de la vida repito la única certeza que tenemos es la incertidumbre amigues abracen la incertidumbre dejen de buscar certeza y sé que se dice complicado yo tampoco es que lo haya logrado es algo que me digo todo el tiempo para poder hacerlo pero dentro personalmente me siento atrapado confundido con dudas con deudas con la preocupación de qué chingas voy a hacer mañana y no tengo literalmente en quién recargarme ahorita porque así es la vida o sea de cierto modo es una enseñanza muy fuerte que se me está dando no es que haya una fuerza divina y mística que me esté dando esta enseñanza mira aprende esto yo le estoy dando ese significado en realidad por más que tengas un equipo de trabajo o una pareja o tu familia siempre el que tiene que salir adelante con su esposo eres tú entonces tus responsabilidades son tuyas y te chingas y no hay forma de evadirlas no hay forma o sea si hay forma que es escapando de todo que es cada vez una opción que admiro mucho de quienes lo han hecho que han tenido los huevos de decir ya me voy a chingar a su madre a ver qué pasa yo no puedo hacer eso amigos no puedo hacerlo y no lo voy a hacer pero muchas veces si se antoja la verdad ¿por qué les digo que no? entonces miren me voy a tener a las palabras de ese sabio conductor de Uber que dijo todo el mundo va a salir bien caliente en cuarentena y van a querer coger con todos y voy a aplicarlo en general a todo todos vamos a salir hartos de estar encerrados de no poder acercarnos a otras personas de no poder ir acá de no poder ir allá yo tengo unas putas ganas de ir al cine que no saben amigos que ir al puto cine tengo tantos pedos en la cabeza ahorita que digo wey híjole mano una ir al cine ahorita me me alivianaría muy cabrón regreso a mi casa y ya lidio con mis pedos pero no todo el tiempo estoy atrapado en esta pinche rueda como hamster en mi casa ahí pensando todo el tiempo todo está de la verga tienes que pagar esto tienes que pagar aquello tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que no sé quiero atenderme a las palabras de este sabio conductor de Didi y creer que todo va a salir mejor en cuanto acabe este pedo en cuanto esté la vacuna pum nos vacunamos y todo el mundo va a salir a festejar la calle y van a ir al cine y van a ir al teatro y van a ir a un show de stand up y van a ir a comer a un restaurante y van a ir a un estadio de fútbol y van a ir a ver a un equipo de basquetbol y al béisbol y a la lucha libre y a salir a pasear con sus mascotas al parque nuestros hijos van a poder salir a jugar a los juegos van a poder ir a la escuela reintegrarse a sus actividades diarias atengámonos a las palabras de este conductor espero que todo sí salga de ese modo y si no mira repito la única certeza es la incertidumbre hermano